Música Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Aleluya, bendito, bendito, bendito sea el Señor Hispano parlante, habitante del planeta Y todo lo que tienen oído, aquello que respiran, alabado sea el Señor Le hago una cordial bienvenida a una entrega más de esta, su programación Agape y Misiones Agape y Misiones es un ministerio de la Iglesia Logo de Dios Estamos ubicados en el 94 de la Pleasant Street de la hermosa ciudad de Morden, Massachusetts Alabado sea el Señor con nuestro teléfono 617-281-8576 Y donde la atenderán nuestros pastores Sandra y David Domingue, aleluya, bendito sea el Señor Con nuestro horario de servicio, miércoles de 7 a 9 pm Viernes de 7 a 9 pm Y los domingos de 6 a 8 de la noche El ministerio Agape y Misiones con su lema de ir por todo el mundo y llevar la hermosa palabra de Dios Alabado sea el Señor Nos complacemos a invitarle a participar a nuestro grupo de células Que se dan cita en los diferentes lugares de las ciudades de Boston o Massachusetts Tenemos en el 93 de la Bellyham Street Tenemos a David Cruz Con su teléfono 617-789-8207 También tenemos en la hermosa ciudad de Chelsea También en el 28 de la Carol El hermano Miguel Venega Con su teléfono 857-753-9493 Alabado sea el Señor Y sigo con la próxima célula en la hermosa ciudad de Chelsea, Massachusetts Tenemos al hermano Milton Penales En el 115 de la Bacon Street Para contactarse con el hermano Penales Lo puede llamar al 857-919-5913 Alabado sea el Señor Y en la hermosa ciudad de Boston Allá tenemos al hermano José Lemos Para comunicarse con el hermano José Lemos Al 781-475-6412 Y él se encuentra en el 210 de la Lexington Street De las hermosas ciudades de Boston Alabado sea el Señor Y en la ciudad de Somerville Tenemos al hermano Eliseo Valenzuela Eliseo Valenzuela está en el 21 de la Franklin Street Y usted se puede comunicar con el hermano Eliseo Al 857-247-6792 Alabado sea el Señor Y en la hermosa ciudad de Buben Allá se encuentra el hermano Amirca Benítez En el 56 de la Mir Street Si usted se quiere comunicar Perdón Con el hermano Benítez Llámelo al 857-756-2660 Alabado sea el Señor Y le voy a presentar otra célula Que no es la especial Pero que estos muchachitos me llenan a mí de gozo Bendito sea el Señor Y es la célula de los jóvenes Déjenme comentarles algo Estos jóvenes son unos jóvenes bien interactivos Bien respetuosos Dicho sea de paso Estos jóvenes son los quienes llevan El ministerio de alabanza de la iglesia Quiere decir Que lo pueden a usted llevar a otro nivel espiritualmente Bendito sea el Señor Y la célula se está dando cita en la iglesia En el 94 de la Prison Street De la hermosa ciudad de Morden Esta célula es liderada Por la hermana Loida Hernández Y si usted se quiere comunicar Con la hermana Loida Hernández No duden en llamarle al teléfono 617-895-6307 Bendito sea el Señor Pero si usted es de los que No sale de su casa Alabado sea el Señor Y prefiere mantenerse más privadito Y que no le gustan los grupos Que no le gusta ir a las iglesias Déjame decirle algo hermano Esto no es excusa Nosotros estamos prestos y disponibles Para ir al confort de sus hogares A llevarle las palabras A llevarle un estudio bíblico Oración Intercesión Mire Nosotros estamos prestos para todo esto Así que si usted es lo que prefiere Mantenerse en el confort de su casa Nosotros le llevamos la palabra allá No dude de llamar a los intercedores Del ministerio Haga permisiones Allá puede contactar A la hermana Marta Y a su esposo Graviel Al teléfono 781-353-22 8-822 Repito 781-353-8822 También puede llamar A la hermana Marimal Y a su esposo Jairo Al 857-237-2228 Y como si esto fuera poco A este su servidor y amigo Alex Comas Al 857-312-1794 Alabado sea el Señor Bendito sea Padre amado Gloria a Dios Señores Hoy es un día Especial Es más yo le diría Más que especial Para el ministerio Ágape Y Misiones Porque Han pasado Muchos programas Pero esos programas Trajeron uno de libre A su tiempo Pero el Señor obra Tiempo y fuera de tiempo Y dice la palabra Que la gloria postrera Es mayor que la primera Quiere decir que la gloria De hoy Tiene que traer más éxito Que la que pasaron Porque tenemos El mismo respaldo Pero con más fuerza Bendito sea el Señor Y el ministerio Hoy se viste de gala Porque traemos Una predicadora Que esta niña El Señor le dice Cosita al oído Y ella se ha dignado De esa cosita Que el Señor Le dice al oído Ella se lo quiere Comunicar Al pueblo De Dios Y a todas aquellas personas Que están en sintonía Vía radio Vía Facebook O de una u otra manera Están incorporándose A la radio Yo le he solto Que si usted tiene Cualquier problema Cualquier dificultad Si usted está enfermo Si tiene un hijo preso Si hay paralítico Mire el Señor Que obraba Dos mil años atrás Sigue obrando todavía Y nosotros Tenemos la certeza Que el Señor Se va a manifestar Y vamos nosotros A libertad Vamos a ver sanidades Porque el Señor Se va a glorificar A través de nosotros Para llegar A sus hogares Y tratar Esos pequeños problemas Si usted está Dentro de los Estados Unidos Y nos está Escuchando Vía radio Llámenos Para oración Nos puede llamar Al 1-800-814-4039 Bendito sea el Señor Si nos está Escuchando Vía internet Por www.postrerotiempo.com Pues también Les sorto Que por ahí mismo Nos escriba Y nos diga Su petición Que usted Quiere Que nosotros Intercedamos Por usted Porque Aparte de venir A traerle palabras Nosotros también Venimos a traerle Sanidad Física Y espiritual Bendito sea el Señor Pues sin más Prebenda Entramos ahora A la Prédica El labio De la hermana Rosa Lemus Bendito sea el Señor Hermanos Que el Señor Les bendiga En esta noche Para mí Este Es un honor Estar en este lugar Este Para alabar Y glorificar El nombre del Señor Ya que sabemos Que los planes de Dios Son perfectos Este Estoy un poco afónica Pero el Señor Sabe Por qué Y el trae La palabra En esta noche Vamos a leer Proverbios 8 Y la palabra Se lee En el nombre Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Oíd Oíd Dice el Señor Porque hablaré Cosa excelente Y abriré Mis labios Para cosas rectas Porque mi boca Hablará verdad Y la impiedad Abominan mis labios Justas son todas Las razones De mi boca No hay en ella Cosa perversa Ni torcida Todas ellas Son rectas Al que la entienden Y razonable A los que Han hallado Sabiduría Recibid mi enseñanza Y no plata Y ciencia Antes que el oro Escogido Porque mejor Es la sabiduría Que las piedras Preciosas Y todo cuanto Se pueda desear No es comparable Con ella Yo la sabiduría Habito con la cordura Y halló la ciencia De los consejos La soberbia Y la arrogancia El mal camino Y la boca perversa Aborrezco Dice el Señor Conmigo está El consejo Y el buen juicio Y yo soy La inteligencia Mío es el poder Por mi Reinan los reyes Y los príncipes Determinan justicia Por mi Dominan los príncipes Y todos los gobernadores Juzgan la tierra Yo amo A los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Las riquezas Y la honra Están conmigo Riquezas duraderas Y justicia Mejor es mi fruto Que el oro Y que el oro Refinado Y mi redito Mejor que la plata Escogida Por veredas De justicia Guiaré Por en medio De sendas De juicio Para hacer Que los que me aman Tengan su heredad Y que yo llene Sus tesoros Aleluya Gloria a Dios Esa es la palabra Del Señor Bendito sea el Señor Y vamos también A leer En esta hora Vamos a leer En proverbios 3 Del 13 Al 18 Dice Bienaventurado El hombre Que haya la sabiduría Y que obtiene La inteligencia Porque su ganancia Es mejor Que la ganancia De la plata Y sus frutos Más que el oro Fino Más precioso Es que las piedras Preciosas Y todo lo que puede Desear No se puede Comparar a ella La largura De días Está a su mano Derecha Y en su izquierda Riquezas Y honra Sus caminos Son caminos Deleitosos Y todas Sus veredas Paz Ella es Árbol de vida A los que De ella Echan Echan mano Y bienaventurados Son los que La retienen Aleluya Gloria a Dios Vamos a quedar En esta palabra Hermano Gloria a Dios Y en esta noche Primeramente que nada Que el Señor Les bendiga A los que acaban De sintonizar Tal vez están En sus teléfonos No sé por qué Ustedes están viendo En este momento Pero quiero decirles Que el Señor Habla a tiempo Y fuera de tiempo Amén Aleluya Padre Celestial Si usted quiere Que yo lleve Esta palabra Quiero que me Que usted Me muestre Si es su voluntad Que yo lleve Esta palabra No quiero predicar Como yo quiero Donde yo quiero Sino que sea tu palabra Llegando a los corazones De aquellas personas Necesitadas Y me dice el Señor Por medio de un siervo Que hoy escuché Yo amo los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Y yo le digo Señores Esa es la palabra Que yo voy a llevar Y me ponían En mi corazón Es porque yo Te le he dado Aleluya Vamos a venir En palabras de oración Oh amantísimo Rey y Padre En esta hora Padre Celestial Vengo delante De tu presencia Señor Dándote las gracias Padre Por tu infinita misericordia De tenerme En este lugar Señor A ti sea la gloria La honra Y la alabanza Por los siglos De los siglos Añada bendición A tu palabra Padre Y prepara los corazones De aquellas personas Señor Que en este momento Padre Van a escuchar Aleluya Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Primeramente que nada Sabemos de que Los que le servimos Al Señor Hemos escuchado Su voz Y está atento Estamos atentos Día a día A escuchar Lo que el Señor Tiene para nosotros Gloria a Dios Pero en esta noche El Señor Quiere hablar A ese corazón Que aún No ha venido A sus caminos El Señor Dice Hoy porque hablaré Cosas Cosas rectas Y excelentes Abriré mis labios Para cosas rectas Porque mi boca Hablará verdad Dice la palabra Del Señor Yo amo A los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Cuantos de nosotros Tal vez estamos diciendo En este momento Mi vida no sirve Para nada Yo no sirvo Para nada Porque soy un drogadicto Porque soy un borracho Porque soy una prostituta Porque soy una persona Que no vale nada No tiene nada bueno Que dar El Señor en esta noche Te dice Que Él ama Al pecador Pero no Que Él rechaza Ama al pecador Pero no ama Lo que tú haces Aborrece el pecado Aborrece el pecado Y lucha Y el Señor hermano Dice que Él recibe Un corazón constricto Y humillado Él no lo rechaza Y dice su palabra Dice Porque mi boca Hablará verdad Y la impiedad Abominan mis labios En Él Hay salvación En Él Hay vida eterna Dios promete Hermanos Transformar tu vida De una manera Diferente A como tú A como tú Estás viviendo Cuando el Señor Llega a tu vida Cuando el Señor Toca tu corazón Son fuentes de agua Que salta Para vida eterna Dentro de tu interior Cuando el Señor Te revela Misterios de tu reino Dice su palabra Que Él Te revelará Lo oculto Él nos ha revelado Lo oculto Y lo escondido Y que es lo oculto Y lo escondido Son los misterios De su reino Las cosas que Él Tiene preparadas Para ti Para mí Hermano Tú que estás Escuchando en esta hora Pelea la bendición Que Dios tiene Para ti No te quedes sentado No te quedes estancado No te quedes retenido No digas en tu corazón No sirvo para nada No valgo para nada Porque tú vales La sangre de Jesucristo A la lucha Él fue quien vino A dar su vida Por ti hermanos Y Él es quien regresa Por ti A la lucha Y dice Y la impiedad Abomina en mis labios Y la Justas son todas Las razones de mi boca No hay en ella Cosa perversa Ni torcida ¿Por qué dice el Señor Que no hay No hay en su palabra Su palabra es la sabiduría ¿Por qué no hay En ella cosa Perversa Ni torcida Porque el Señor El Señor es recto Él lo que hace Lo hace perfecto Y su palabra Hermanos Es fiel y verdadera Su palabra Permanece para siempre A la lucha Su palabra Transforma los corazones Transforma vida Por eso es que el Señor En este momento Está hablando a tu corazón Te está tocando La puerta de tu corazón Porque el conoce Los tiempos El muda las edades Dice que El conoce Lo que está en el interior De tu corazón Y este es el día Que el Señor Tenía preparado Para traer esta palabra A tu corazón Y dice en el 9 Dice No hay en ella Cosas perversas Ni torcidas Todas ellas son rectas Al que entienden Irrazonables A los que hayan A los que han hallado Sabiduría Que es la sabiduría La sabiduría Es el temor Del Señor Aleluya El temor a Jehová Amén El temor a hacer el mal El temor a odiar El temor a criticar El temor hermano A decir Julano es perfecto Julano es mejor que yo O porque Julano le sirve a Cristo Él merece esto Y yo no Tú mereces lo mismo que yo Mi hermano Amén Lo que el Señor Tiene para ti Para mí lo tiene Para ti Aleluya Únicamente el Señor Quiere que tú rechaces El mal Que tú rechaces El pecado Y tú dices Pero como lo hago solo No eres tú solo Es el Espíritu Santo Su palabra dice Que cuando tú vienes A sus pies Él te sella con el Espíritu Santo Y fuego Y es el Espíritu Santo Quien te guiará Toda verdad No eres tú solo Su palabra dice No es con espada Ni con ejército Es con el Espíritu de Dios Gloria a Dios Es el Espíritu Santo Que te va a guiar Que va a transformar tu corazón El que te va a instar a orar El que te va a decir Mira No has orado Inca Te clama a mí Y te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Porque ahora hermanos La humanidad está perdida Muchas personas en la calle hermanos Están tomando Están en droga Muchas mujeres hermanos Están vendiendo su cuerpo Porque creen Que no valen nada hermanos Que no sirven para nada Pero el Señor hermanos El Señor te restaura Él te levanta Dice que Él es la luz del mundo Y los que Y dice Y si a mí vienen No andarán más en tinieblas Y hallarán la luz de la vida Porque Él es la luz del mundo Su palabra hermanos Es lumbrera a nuestros pies Aleluya Aleluya Alabado sea el Señor En esta hora Y dice su palabra Recibid mi enseñanza Y no plata Y ciencia Y ciencia Antes que el oro escogido Porque mejor es la sabiduría Que las piedras preciosas Dice Y todo cuanto se puede hacer No es de comparar con ella Porque no es de comparar con ella Tú puedes tener dinero Tú puedes tener una empresa Tú puedes tener una buena casa Tú puedes tener un buen carro Pero si no tienes la sabiduría del Señor Si esta palabra No la estás atesorando en tu corazón No tienes nada mi hermano No eres nada Aleluya Si tú has rechazado El nombre del Señor Y su palabra Y tienes dinero Y tienes buen carro Puedes tener la familia Más bonita del mundo Pero no eres nada mi hermano Todo lo que tenemos A Dios le pertenece Aleluya Dice que el gobierna Sobre la tierra Los reyes Demanda justicia Por el Por el se mueve Todo lo que el mundo se mueve Si tú caminas Es porque la misericordia de Dios Ha sido extendida Una vez más Si tú te mueves Es porque a Dios le ha placido Que tú te muevas Porque tiene un propósito nuevo Para tu vida Dios hace cosas grandes Y maravillosas Que tú no conoces Amén Ábrele tu corazón al Señor Y Él va a hacer cosas grandes Que te van a dejar impresionado Hermanos Dice que Los que le servimos a Él Dice Seremos como árbol plantado Junto a corrientes de agua Dice Que da su hoja Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Aleluya Porque somos árboles Plantados en Él Hermanos Aleluya Y dice Yo la sabiduría Habito con la cordura Y ya yo la Y ya yo la ciencia De los consejos La soberbia Y la arrogancia Y el mal camino Y la boca perversa Aborrezco La soberbia La arrogancia Y la boca perversa ¿Cuáles son esas tres cosas? Alguien Una persona soberbia Es que tal vez Dios puede venir Y hablar a su corazón Y es una persona Que rechaza Lo que el Señor trae Que es una persona Sabia En su propia opinión Lleno de soberbia Es una persona Que no le da lugar Al Señor Es una persona Que se cree Que todo lo puede hacer Que no necesita De nadie Que por sus manos Él vive Por lo que Él trabaja Él vive No es una persona Que dice Lo que yo tengo Lo tengo Porque Dios Me lo ha dado Y lo que soy Es por quien Dios Quiere que yo sea Hermanos Reconozcamos Delante de los ojos Del Señor Lo que nosotros somos Dejemos Dice que la boca perversa Abomina a Él Que es la boca perversa Hermano La boca de donde salen odios De donde salen cosas Para maldecir De donde salen palabras Hermanos Cosas que a Dios No le agrada De donde salen De donde salen cosas De tu boca Que no le agradan Al Señor Dice el necio Lo que soy Y lo que tengo Por mí Y mi inteligencia Lo hago Palabra de necio Santo Dios Y dice Conmigo está el consejo Y el buen juicio Yo soy la inteligencia Mío es el poder Gloria a Dios Si tú buscas al Señor Vamos a detenernos Un poquito en esto Si tú buscas al Señor Dice que Él es la inteligencia Y de Él es el poder De Él es el poder El poder del Señor Es tan grande Que Él te permite A ti Moverte a la derecha Y a la izquierda Él permite Que tú vayas Por el mundo Y hable sus maravillas Él permite Él es quien permite Que tú andes Andes por las calles Haciendo daño Dañando a medio mundo Que andes odiando Que Él permite Todas las cosas De Él es el poder Y Él mueve Todo lo que está Abajo de tus pies Dice su palabra Que el cielo Es el estrado De sus pies Que grande Es el poder de Dios Y digo yo ¿Cómo no al amar El santo Nombre del Señor Si bajo de Él Estamos todos hermanos Amén Aleluya Bajo de Él Nosotros Bajo de Él Los movemos Todos los que hemos venido A sus caminos Sabemos que No damos un paso Si el Señor No autoriza No damos un paso Si el Señor No lo autoriza Si Él no te da luz verde Tú no te puedes mover Si el Señor No te da luz verde Tú no te tienes Que mover El Señor Es quien gobierna Tu vida Es quien te da El poder Dice para hacer Las riquezas Y para que tú Te muevas Donde tengas que moverte Le lucha Y dice Yo soy la inteligencia Mío Es el poder Por mí reinan los reyes Y los príncipes Determina justicia Por mí dominan los príncipes Y todos los gobernadores Juzgan la tierra Qué tremenda esta palabra Hermano Y dice Yo amo A los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Gloria a Dios Qué linda esa palabra Digo yo Guau Dice Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Tú que aún no has llegado A los caminos del Señor Él dice que Lo encuentras Porque temprano Lo estás buscando Y si afuera de tiempo Tú lo buscas El Señor Está ahí esperándote El Señor No está esperándote Con el dedo acusador Para decirte Oh pero mira Tú andabas por el mundo Haciendo desastres Haciendo esto Tú mataste Tú mal dijiste Tú golpeaste Tú rechazaste Tú humillaste a alguien El Señor no está aquí Para señalarte hermano El Señor está aquí Para levantarte Para ponerte Una vestidura blanca Hermano Está aquí para poner Paz en tu corazón Aleluya Aleluya Porque Él es paz Él es amor Él es todo hermano En Él está todo Con el Señor No te falta nada Y si pasas prueba Después que has aceptado El Señor Él dice que Él es fiel Para sostenerte hermano Él no te va a dejar caer Él te da una prueba Pero Él no te va a dar algo Que tú no sepas llevar Pero detengámoslos en esto Donde dice su palabra Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano me buscan No es tarde Para que busques al Señor No es tarde Para que rechaces Lo que estás haciendo En este momento Hay cosas que el Señor Abominan La boca perversa Dice El corazón hermano Donde hay raíces De amargura Donde hay Que solo sale Odio hermano Que solo salen Críticas Murmuraciones Hermano El Señor llega Tiempo a tu vida Búscalo Búscalo Dice que Él ama Los que lo aman Dice Y lo hay En los que temprano Lo buscan Tú encuentras al Señor Solo arrodíllate Donde tú estás Y dile Señor Yo me arrepiento De todas las cosas Que yo he hecho Y yo me arrepiento Hermano Puede ser fornicación Puede ser adulterio Puede ser idolatría Puede ser odio En tu corazón Lo que tú tengas El Señor te perdona Porque Él es amor Pero también tu palabra Su palabra Los insta a tiempo Dice que Él es amor Pero que también Él es fuego consumidor Aleluya Él te habla a tiempo Hermanos Y Él te habla con amor Pero también si Si esta palabra Hermanos Yo sé de que El Señor Le está poniendo En tu corazón ahora Porque este era el día En que tú ibas a recibir Esta palabra Y dice Y dice Y los príncipes Determinan justicia Y por mí Dominan los príncipes Y todos los gobernadores Juzgan la tierra Dice Las riquezas y la honra Están conmigo Riquezas duraderas Y justicia Mejor es mi fruto Que el oro Y que el oro refinado Y mi redito Mejor que la plata Escogida Por veredas de justicia Guiaré Por en medio De sendas de justicia Para hacer Que los que me aman Tengan su heredad ¿Cuántos de nosotros Vamos a decir En esta hora Yo estaba sentado O yo estaba detenido Pero en este momento Me voy a parar Y voy a tomar acción Y voy a hacer viva La palabra Que yo estoy escuchando En este momento La voy a tesorar En mi corazón Y voy a darle vida Para pelear Esas bendiciones Que vienen para mis hijos Para pelear Esa bendición Que viene para mi familia Tal vez el enemigo Tal vez el enemigo Te ha robado la paz Tal vez el diablo Te ha robado la felicidad Tal vez el te ha robado Lo que tú más quieres Yo no sé Que a ti Te ha robado En esta hora No sé Si te ha robado El gozo De la salvación Del Señor No sé Si te ha robado Hermano Algo especial Que tú tenías No sé Si te ha robado El amor Con tus hijos No sé Si se ha metido En tu familia No sé Donde el enemigo Se ha metido En tu vida Es hora Que te levantes Y que en el nombre De Jesús Lo saques De tu casa Lo saques De tu corazón Lo saques De tu mente Y que empieces A retomar Todas las promesas Que Dios te promete A ti Una cosa Si te digo En esta hora Mi hermano Que tú me estás Escuchando El Señor No es una religión Su palabra Es salvación Él es el camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Si no es por Él Clama a Él Y Él te enseñará Cosas grandes Como lo dice En Jeremías 33 3 Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Vamos levántate Sé uno de esos valientes Que diga Yo sé que Esta es una persona Que no conozco Y tal vez alguna muchachita Que te has puesto Para hablarme en esta noche Gloria a Dios Pero déjame decirte hermano Que Dios te ama Dios no te juzga Dios quiere que te levantes Dios quiere que te levantes Y que tomes fuerza Que tomes ánimo Y que empieces a caminar Por el camino recto Que Él ha dejado para ti Donde no hay cosa torcida Dice que en Él No hay cosa torcida Porque Él es rectitud Porque Él es fiel Hermanos Aleluya El Señor ama Los que lo aman Y lo hay en los que temprano Lo buscan ¿Cuánto lo vamos a buscar temprano? No se trata de levantarte A las dos de la mañana De levantarte a las tres de la mañana A las cinco de la mañana Sino ahora Ábrele tu corazón Dice que Él está a la puerta Y llama Si alguno oye hoy su voz No cierre su corazón Él de entraré Cenaré con Él Y Él conmigo Tú decides ¿Qué vas a hacer? Tú decides Si cerrarle la puerta Y ponerle Hasta pasador Mi hermano Pero déjame decirte algo Dios tiene un propósito Grande y especial Contigo Aleluya Y para esto Lo vamos a ir a Y dice en Isaías 26.4 Confía en Jesús Perpetuamente Porque en Jehová El Señor Está la fortaleza Por los siglos Bendito sea el Señor Eso quiere decir Que si no confiamos en Él Pues somos débiles Porque si en la fuerza de Jesús Está nuestra fortaleza Aleluya Bendito sea el Señor Pues este versículo Nos llama A que nosotros Tenemos que unificarnos A Jesús Que Él es el camino De verdad Y la vida Bendito sea el Señor Dice en Proverbios 3.13 Bienaventurado el hombre Que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia Es mejor que la ganancia De la plata Y su fruto Más que el oro fino Más precioso Es que las piedras preciosas Y todo lo que pueda desear No se puede comparar Con ella La largura de días Está en su mano derecha Aleluya Detengámoslo en esta palabra Dice La largura de días Está en su mano derecha En su izquierda Riquezas y honra Sus caminos son Caminos deleitosos Y todas sus veredas Paz Ella es árbol De vida A los que De ella Echan mano Y bienaventurados Son Los que la retienen ¿Cuánto vamos a retener Su palabra en esta noche? Gloria a Dios ¿Cuánto vamos a decir? Yo sé que no me ha hablado Una religión Yo sé que me ha hablado Del Señor Porque el Señor No es una religión Esta es la palabra del Señor Este es poder de Él Que viene de lo alto Dice su palabra que Dice su palabra que Él es fiel y verdadero Y lo que en su palabra está Y lo que Él te promete Es fiel y verdadero Abre tus manos Para recibir lo que el Señor Tiene para ti en esta noche Levántate con poder Que la gloria del Señor Va a hacer cosas grandes En tu vida Dios te va a mostrar Que tú sí puedes levantarte Dios te va a levantar Que tú sí puedes dejar el alcohol Dios te va a levantar Que tú sí puedes dejar la droga Dios te va a demostrar Que tú puedes dejar De prostituirte Porque Dios tiene cosas grandes Y maravillosas para ti Dios tiene cosas grandes Y maravillosas Que mostrarte Solo levántate Y dile al Señor Éjeme aquí Señor Humíllate delante del Señor Y Él te va a exaltar En su debido tiempo Aleluya Esto es palabra de Dios Y dice la palabra En Mateo 24 35 El cielo y la tierra pasará Mas mi palabra no pasará Aleluya Yo sé que muchos de ustedes Se preguntan y dicen Ay estamos cansados De escuchar a estas mismas personas O escuchar a estos cristianos Diciendo que el mundo se va a acabar Y que Jesús viene Y que viene Y que viene Y no viene nada Déjeme decirle hermano Que la hora ha llegado Hace tiempo que esa hora llegó Lo que pasa es que el Señor Ha ido retrasando su venida Porque Él no quiere que nadie se pierda Mas que todos vengamos A un arrepentimiento La palabra que te estamos trayendo hoy día No es una palabra para atemorizarte Sino para que tú reflexiones Y te dejes llevar del amor de Cristo Que es el único amor verdadero Alabado sea el Señor Amén Aleluya Y dice su palabra Que el que cree en mí Como dicen las escrituras Ríos de agua viva Correrán de su interior Si tú supieras las maravillas Que el Espíritu Santo hace En nuestras vidas Cuando nosotros venimos al Señor Dijeras ¿Qué es agua en el mundo? ¿O qué hacía en el mundo? Que estaba perdiendo el tiempo Ahora yo digo en mi persona Estaba perdiendo el tiempo hermano Porque Dios me ha mostrado Cosas grandes y ocultas Que yo no conocía Porque cuando tú vienes A los caminos del Señor Él quita primeramente La venda de tus ojos Para que tú puedas ver Las cosas que no son Como si fuesen Pero en esta noche El Señor me daba una palabra Yo quiero que tú la recibas En esta hora La palabra del Señor Dice que la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Aleluya Pero el Señor me decía a mí Y todavía Cuando yo me bajé Del vehículo Donde yo venía Yo escuché esa palabra Y yo dije Señor Qué maravilloso tú eres Pídele al Señor En esta hora Que te dé convicción De lo que tú no ves Santo Que te dé convicción En esta hora Gloria a Dios Que Él ponga convicción En tu corazón En esta hora Santo Dios Glorifica En la vida de esa persona Dios mío Tú no necesitas Ser una persona Profesional Para tú clamarle al Señor Tú puedes clamarle al Señor En tus palabras Tú dices Pero si yo no puedo orar Tú no necesitas Tú no necesitas Ser una persona profesional Nadie estudiemos Para clamarle al Señor Porque tus palabras Salen del corazón Tú sabes de qué manera Tú le vas a hablar al Señor Arrodillate delante De tu presencia Y dile Si hasta este momento Yo te había fallado Hoy quiero renovar Mis votos contigo Hoy digo no al pecado Y hoy cierro mi corazón A que el enemigo Siga haciendo estragos En mi vida En mi familia En mi hogar En mi trabajo En mi casa En mi familia Yo no sé dónde Tú tienes tu familia Ponle un stop Al enemigo Porque tú tienes Autoridad delegada Por Dios Todos tenemos Autoridad delegada Pero tenemos que caminar Bien delante De los ojos del Señor Para que esa autoridad Te funcione Mi amigo Porque si tú delante Tú dices que estás bien Con el Señor Y tú estás haciendo Lo malo El enemigo Se va a reír De ti Pero si tú te paras Y tú eres un guerrero Para el Señor Tú te vistes Con esa armadura Que el Señor Tiene preparada Para ti Mi hermano Tú estás listo Para reprender Toda cosa Que el enemigo Quiera planear En tu vida Tú tienes autoridad Delegada por Dios Aleluya El Señor Hermanos Es fiel y verdadero La palabra de Él Es vida Dice en Apocalipsis Que Él viene pronto Y su galardón Es aquí Dice Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Si aún haya sido Su obra Él trae un galardón Hermanos Para todo aquel Que se esté preparando Si aún haya sido Su obra Deja todo Deja todo Y arrepiéntete Y acepta al Maestro En tu corazón Acepta al que viene pronto Por tu vida Porque Él viene pronto Su palabra dice Que Él está a la puerta Mira los tiempos Mira las cosas Que están pasando Hermano Tú no necesitas Que las cosas Te pasen a ti Para decir Ya el Señor Ya viene Mira alrededor tuyo Mira cómo la gente está Mira los jóvenes Mira los adultos Mira cómo el enemigo Está trabajando Dice su palabra Que Él no duerme Dice que Él anda Como león rugiente Viendo a ver a quién Se va a devorar Viendo a ver a quién Va a devorar Porque Él vino Para robar Para matar Robar Y destruir Aleluya Tienes que tener bien claro Quién es Él Tienes que conocerlo Perfectamente Él no le gusta Ver a nadie en paz Él hace estragos En tu vida Mientras que tú Estás sentado Perdiendo el tiempo Él está haciendo cosas Que tú jamás Te imaginas Ponle límites Ponle un stop Y deja que en ese stop Sea el Señor Quien te dirija Deja que Él dirija Tu vida Y vas a ver Cómo las cosas cambian Deja que Él Dentre a esa barca Donde tú vas Sin rumbo Sin esperanza Sin nada Deja que Él Dentre en esta noche En esa barca Y que tome el timón Y que empiece a caminar Por aguas Que saltan Para vida eterna Dios es luz Le lucha Gloria a Dios Y déjame decirte Que esta noche Si tú quieres Puedes derribar Ese gigante Ese gigante Que está destruyendo Tu economía Ese gigante Que está Destruyéndote Físicamente La drogadicción La prostitución O tú Que te encuentras En prisión En este momento O tú Que andas por ahí Sin fe y esperanza Y te dices Es que yo No valgo nada Déjame decirte Que tú vales La sangre De un rey Que la misma Sangre Que Él Dio por mí También La misma cantidad Dio para Redimirte A ti Que si el diablo Te ha puesto En tu mente Que tú no vales Nada Déjame decirte Que tú vales La sangre De un rey Es más Un poquito más Para allá El Señor No hizo a nosotros A su imagen Y semejanza El enemigo Es que no quiere Hacer ver Que no somos nada Pero nosotros Somos valerosos Ante las manos De Cristo Lo que pasa Es que nosotros Somos Un instrumento Y ese instrumento Quien toca Ese instrumento Es el maestro Él es el que puede Dirigir nuestra vida Él es el que le da El valor A nuestra vida Quiero recordarte Nosotros somos El ministerio Agape y Misiones Nosotros estamos En el 94 De la Pleasant Street La iglesia Logo de Dios Allá nos puede Llamar al teléfono 617-281-8576 Donde te atenderán Nuestros pastores Sandra Y David Domingue Bendito sea el Señor También te quiero Recordar que si Tú vives Aquí en los Estados Unidos Y necesita Que nosotros Intercedamos O oramos Por ti Por favor No dudes en llamarnos Nos puede llamar Al 781-808-4039 Ahora si tú eres De la persona Que está Fuera De los Estados Unidos Y también te quiere Comunicar con nosotros Nosotros tenemos Una línea 1-800 1-800-814-4039 Y si esto No te es Suficiente Y tú estás Metido En el En Lo cibernético En Facebook Pues mira Por ahí No puede escribir Nosotros estamos Dispuestos A interceder Por ti Nosotros estamos Dispuestos De ser La persona Quien te abran La puerta Para que tú Conozcas al maestro Y yo te digo Que muchos Llegan Deprobadita Y se quedan Deporvidita Aleluya Que linda Es la palabra Del Señor Que como habla Del Señor A tu corazón Hermano Que bonito Es cuando Estamos dispuestos Y cuando decimos Ya no voy a luchar Más con mis fuerzas Sino que voy a dejar Que el Señor Este dentro En mi corazón Y que Y voy a experimentar Lo que esta gente Está hablando Voy a experimentar Lo que su palabra Dice Porque mira Mi hermano El Señor Te pone sed Por estudiar Su palabra Por escudriñar Las escrituras Cuando tú Vienes A sus pies Tú das un cambio Que ni tú mismo Te lo crees Y déjame decirte Algo Esos tesoros Están escondidos Tuya es la decisión Si tú los vas a pelear Tuya es la decisión Si tú dices Yo voy a retomar Lo que el enemigo Me había robado Yo voy a retomar Todo lo que Él ha arrebatado De mis manos Porque déjame decirte algo A veces tú no te enteras Cuando Él Quita la bendición De tus manos O tú no sabes Tal vez le estás pidiendo Cosas al Señor Tal vez le estás pidiendo Un buen trabajo Una casa Un carro O tal vez Le estás pidiendo Cosas Que el Señor Te las puede dar Porque Él es el dueño Del oro y la plata Pero ¿Por qué le estás dando al Señor? ¿Qué tú le estás dando al Señor? El Señor Único y sencillamente Él quiere tu corazón Él quiere tu corazón Para Él darte Todas las cosas Que Él te pide Y dice su palabra Que tú puedes tener Todas esas cosas Pero ¿De qué te sirve Que tengas riqueza Si no tienes a Dios En tu corazón? Deja entrar al Maestro En tu corazón Dale una oportunidad Que Él muestre Lo que puedes ser En tu vida El Señor es el mismo Ayer, ahora y siempre Él puede sanar Enfermedades hermanos Tú que estás enfermo Que tal vez tienes Una enfermedad terminal El Señor puede sanar tu vida Él es el mismo Ayer, ahora y siempre Su palabra dice Que por su llaga Fuimos nosotros curados Él llevó nuestras enfermedades A la cruz del Calvario No te dejes vencer Que el enemigo Hable a tu mente Y que te diga Estás terminado Estás terminado No tienes esperanza La última palabra La tiene el Señor Porque Él es el dueño De tu vida Él te dio Su vida Y tú eres de Él Tú le perteneces Al Señor El enemigo Se burla de ti Pero Él solamente Hace ruido Hermano Cuando tú De veramente Le clamas al Señor Y le crees Yo sé de que Él se ría Pero cuando tú Le crees al Señor Él está pisoteado Porque Él está viendo Que tú te estás levantando En fe Para recibir las cosas Las cosas maravillosas Que el Señor tiene Para tu vida Amén Aleluya No te dejes vencer Por una enfermedad Por muy grande O pequeña que sea Para el Señor Eso no es nada Él es un Dios De poder Aleluya Él es un Dios De toda gloria Y de toda honra Póstate delante Del Maestro Y dile Señor Si hasta este momento Yo he andado Caminando mal Yo quiero Enderezar mis pies Yo quiero que tú Dejeras a mi corazón Díselo al Señor Si tú no quieres llamar O tú no sientes En tu corazón Llamar No lo hagas Hazlo tú personalmente Con el Señor Y dejeras a tu aposento Como dice la palabra Del Señor Y cerradas su puerta Clámale al Señor Háblale Y dile al Señor Tus necesidades Él te escucha hermano O tú dices Es que el Señor No me escucha Porque yo no veo Las cosas Dios tiene el tiempo De Él Son los tiempos Hermano Tú no puedes decir Pero ya hace mucho tiempo Y el Señor No me da lo que Le estoy pidiendo Él no se mueve Según los tiempos Porque Él es el tiempo No te equivoques Mi hermano Amigo Que estás escuchando Tú no puedes decir Pero yo tengo Tanto tiempo Y Él no me escucha No me responde Porque no ha sido Tu tiempo todavía El Señor Ya tiene lo que te va a dar Ya está allá Para que tú lo recibas Pero quiere que tú te pares Además hermana El Señor Que se mueve En el ámbito espiritual Que no es lo circular Lo circular Usted lo ve De aquí Ahí mismo Pero la vida espiritual Tiene un sinnúmero De reglas Un sinnúmero De cosas Que para nosotros Ser bendecidos Tenemos que sumergirnos Al mundo espiritual Amén Aleluya Como lo dice Como dice su palabra Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Te serán añadidas Todo Cuando usted busca Del Señor Hay cosas que vienen añadidas Si usted tenía Amistades con su familia Dios le arregla Y le prepara Para que si usted Es el que ha fallado Usted le pide perdón Si usted ha perdido Su hijo Vaya y peleelo Gánelo Para el Señor Si usted tenía Hermanos Este Problemas afuera Usted va Y pide perdón Usted cambia Usted es otra persona Y las bendiciones Llegan Tal vez usted Le está pidiendo Al Señor Una casita O le está pidiendo Un carro Pero como usted Le pide al Señor Y usted que le está Dando al Señor Démosle Lo que el Señor Quiere de nosotros Hermanos Dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Te serán añadidas Cuando viene a ver Usted le está pidiendo Una casita al Señor Que se está cayendo Aleluya O le está pidiendo Un carro por ahí Que ese carro Está prepinco A tener un accidente Y el Señor Está pasando Esperando que pase Ese mal tiempo Para darle algo bueno El Señor No da cualquier cosa Alabado sea el Señor Aleluya Pero el Señor Se digna De servirle ¿A quién le sirve? Lleva mi carga Que es ligera Aleluya Bendito sea el Señor A veces yo He tomado Tal vez A mal A renegar Por las cosas Que me han pasado Porque humanamente A veces uno Como que reniega De las cosas Que le pasan Pero Dios solamente Te prueba hermano Dios te prueba Y te pasa Por un proceso Y si tú pasas Ese proceso La victoria viene Así como es la prueba Que tú tienes Así es de grande La bendición que viene Y el Señor No te condena Porque tú lo aceptes Y te caigas Y sigas Él no te condena Es cierto Que todos caemos Y tropezamos Pero levántate Y sigue Porque el Señor Sacude tu ropa Y te da la mano Para que te levante Y tú tienes que seguir Hacia el propósito De Dios Dice Él El que persevera Hasta el fin Ese será salvo Y también dice Busca la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Aleluya Son muchas cosas Juntas En el mismo paquete Como decimos nosotros Todo incluido Bendito es el Señor Dice Busca la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor En la santidad Que nosotros Estamos viviendo Día a día Tenemos que buscar La paz Con los demás Si nosotros Vamos a una iglesia No importa la iglesia Que tú vayas Tú vas a una iglesia Tú le has entregado El corazón al Señor No le has entregado El corazón a cuatro paredes Sino que se lo has entregado Al Rey de Reyes Y Señor de Señor Aleluya Su palabra dice Que en aquel día Él va a venir Por una iglesia Pura y sin mancha Que se haya preparado Para Él Sin mancha Y sin arruga Él no viene Por una definida iglesia Hermano Él no viene Por una definida iglesia Y si tú vas a una iglesia Y tú estás buscando La santidad Pero no la paz Con los demás Estás fallando Y por eso Mi hermano Te vas a quedar Si tú no has perdonado Si tú guardas Rencor en tu corazón Y si tú siendo cristiano Hay cosas que te tocan Que tú no las puedes escuchar Aún hay una herida Que el Señor Tiene que sanar En tu corazón Tú tienes que estar sano Y el Señor Te va a levantar Para que tú levantes A otros Porque déjame decirte algo Mi hermano El Señor No te hace pasar Por una prueba De por gusto Si el Señor Tiene que hacer pasar A alguien Por un puente Para que los que vienen atrás Vean que estuvo bueno Porque el que pasó por ahí Pudo pasar Aleluya Y lo pueda levantar Aleluya Tú no puedes Hermano Levantar a otro Si tú estás tirado En el piso también Tú tienes que estar De pie Aleluya Por eso mismo Busquemos la paz Con todos Y la santidad En la cual nadie Verá al Señor Y somos llamados A hacer las cosas Bien hechas A estar en paz Con el prójimo Pero hacer la voluntad Del Señor Amén Aleluya Déjeme decirle Por qué hermano Porque si usted No hace la voluntad Del Señor Si usted no está Agradando a su Dios Usted está agradando A otro Dios Y déjeme decirle Que si usted No agrada a su Dios Usted está en desobediente Y los desobedientes Tienen un lugar reservado Mire Por desobediente El diablo Tiene su lugar Tiene el infierno Existe un infierno Por ahí hay mucha gente Que dicen que el infierno No existe Mentira del diablo Ahora ¿Qué pasa con el infierno? Que el Señor El Todopoderoso Le hizo el infierno Al diablo Y a los ángeles Caídos Pero ¿Qué le duele al Señor? Que sus hijos Por desobediente Vayan a parar A ese horrible lugar Amén Así es Y su palabra También dice De que Es necesario Que nosotros Los confesemos Con nuestra boca Al Señor Dice que Si nosotros Los confesamos A él Delante de los hombres Dice Dice de que Él Confesará Mencionará Nuestro nombre Delante de su Padre Y cuando nosotros Venimos A los caminos Del Señor Dice que Él escribe Nuestro nombre En el libro De la vida Del cortero Y en aquel día Que él pase Lista Mi hermano Ahí va a aparecer Tu nombre Y si tu nombre No está escrito En el libro De la vida Dice que Será arrojado Al lago de fuego Donde Allí hermano Ya no va a haber Oportunidad Allí no va a haber Oportunidad Porque tu No lo aceptaste Como tu único Señor y Salvador De tu vida Y tu tal vez Dices pero Porque es necesario Que lo confiese Con mi boca Porque su palabra Lo dice Mientras que Tu no lo reconoces Como tu único Salvador Y empiezas a caminar Diferente Hacer las cosas Diferentes Cuando tu empiezas A caminar En el reino del Señor Hacer las cosas Espirituales Que el Señor Te muestra Cuando te empiezas A caminar En la rectitud Del Señor En el camino De Él Hay cosas Que el Señor Te empieza a mostrar Que tu antes Hacías Que tu no las podías Ver Porque estabas Haciendo lo malo Estaba cerrado Tu entendimiento Tus ojos Estaban cerrados Pero cuando Tu vienes Al camino Del Señor El Señor Quita vendas De tus ojos Y te muestra Donde antes Tu ibas caminando Te muestra Por los barrancos Que tu ibas a caer Cuando Él llega A tiempo Y te rescata Porque el Señor Llega a tiempo Y te rescata Dice que Él Nos saca Del hoyo cenagoso De donde los ha sacado El Señor Nosotros no merecíamos Estar aquí Donde estamos Yo con mi hermano No merecemos Estar en este lugar Pero por la infinita Y misericordia de Dios Estamos aquí En este lugar Hermano Habiendo tanta gente Graduados En grandes universidades En Harvard Blanco Bueno mozo Pero el Señor Se dignó De este morenito Que está aquí Aleluya Santo Dios Y para nosotros Hermano Ha sido un honor Para mí Ha sido un honor Traer la palabra De Dios En esta noche Y el Señor Siempre está hablando A tu corazón Siempre está hablando A tu mente Siempre está hablando Por sueños El Señor Siempre está tocando Tu corazón De alguna manera Tal vez con una alabanza Tal vez con un testimonio Con la palabra Y la palabra del Señor Dice que no regresará Vacía Sino que hará Lo que Él quiere Y en esta noche En el nombre de Jesús De Nazaret Yo declaro Que esta palabra Hace aspecto En tu corazón Y que tú dices Yo quiero ser Añadirme a esas personas Que temprano Lo han buscado A esas personas Que Él ama Dios los ama A todos Dice que Él ama Al pecador Pero no el pecado Que tú haces Y si de esta palabra Si todo De todo lo que hemos Hablado aquí Una sola letra Ha tocado tu corazón Alabanza Ser Señor Bendito sea Su nombre Porque Él dice En su palabra Que aquel Que comenzó La obra La perfeccionará Antes del día De su venida Aleluya Bendito ser Señor Nosotros declaramos Por el poder De la palabra Que esta palabra Que tú has escuchado Hoy Va a ser El comienzo De una nueva vida En tu vida Que va a ser El comienzo De una nueva generación Porque Él también Él promete En su palabra Que serás salvo Tú y tu casa Bendito sea el Señor Así Y déjame decirte algo En esta noche Si tú te pones A analizar Cuántas cosas El Señor Jesucristo Sufrió por nuestra vida Sufrió por la salvación De nosotros Cuántos golpes Él no recibió Hermanos Él fue bofeteado Él fue pisoteado Él fue escupido Todo lo sufrió Él por nosotros Y nosotros A veces Los ponemos Estamos en rebelión Y no queremos Reconocer Donde nosotros estamos Reconoce Con humildad Donde tú estás Si tú eres Una persona Que antes Ha servido al Señor Y estás caído Levántate El Señor No te va a condenar Levántate Y retoma tu ministerio Porque el Señor Está para respaldarte Aleluya Aleluya Bendito ser Señor Aquí tenemos Sergio Hernández Pide oración Por su familia Y por mí Estoy agradecido Con ustedes Y que Dios Lo bendiga Hermano Sergio Déjame darte Primero la gracia Por mantenerte Sintonía Te digo que Nosotros vamos A ser los intercesores Para que El Señor Se glorifique Más en tu familia Y para que Todo pueda Moverse De una manera Espiritual Porque Así como La palabra Nos manda Buscar primero Del reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Llegará Por añadidura Entonces Nosotros vamos A orar Para que el Señor Amplíe En ti Esa fe Y pueda llevar Una unión Con Él Amantísimo Padre Bendito eres Señor Te pedimos Señor Que tú te glorifiques Señor En la vida De Sergio Hernández Señor Que tu Padre amado Mira a su familia Padre Tú nos has dicho En tu palabra Señor Que seremos salvos Nosotros Tú y tu casa Padre Nosotros Padre amados Cercamos Padre Con una valla Señor Alrededor de su familia Y de él Padre amado Nosotros declaramos Moverse de tu Santo Espíritu Que tú te glorifica En esta familia Que tú lo levantas Por el poder de tu palabra Para que sea tu nombre Enartecido Padre amado Nosotros te lo pedimos Señor Porque grande eres tú Señor Porque grande es tu misericordia Padre amado Padre bendito de gloria Bendice su vida Declaramos Señor Esta familia Señor Glorificada Padre Bendito eres Santo Dios Declaramos su familia En victoria Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya Señor Amado Amén Padre Magali Solí Oración por su hijo Manuel Celda Amén Aleluya Bien vamos a morar Por el siervo Porque nosotros Estamos aquí para esto Hoy bendito sea el Señor Magali Nosotros declaramos Por el poder de la palabra Nosotros declaramos Por la magnitud La grandeza de Dios Que Él se va a glorificar En toda tu familia Amén Aleluya Que el Señor Padre amado Que Él no nos deja Ni nos desampara Bendito sea el Señor Se va a glorificar Y que ustedes van a sentir Que la vida de ustedes Va a dar un giro Que vas a cambiar Porque el Señor Va a poder ángeles Alcángeles Delfines y Serafines Que se muevan En beneficio de ustedes Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Manuel desde Chile Oración por Sinena Álvarez Ella pide por salud Gloria a Dios Ahí es que el Señor Es grande Glorificándose en salud Porque déjeme decirle Hermana Yo no voy a orar por salud Yo voy a orar por fe Amén Porque dice la palabra Que por su llaga Hemos sido curados Aleluya Somos sanos Bendito sea el Señor Padre bendito de gloria Yo te pido Señor Que tú te glorifique Padre amado Bendito de gloria A través de esta sierva Tuya Padre Mira Padre Tu palabra me dice Señor Que por tu llaga Hemos sido curados Padre amado Y yo te pido Señor Que tú Padre amado Santo Le abra los ojos Espiritual Señor Para que ella pueda ver Su sanidad Padre amado Para que ella pueda ver Tu grandeza Porque grande eres Tu Señor Tanda para la ira Y grande es misericordia Padre bendito de gloria Aleluya Yo te pido Señor Que tú te glorifique Espíritu de enfermedad Yo te reprendo En el nombre de Jesús Oye No te estoy pidiendo nada Yo te estoy ordenando Que te marchen En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Bendito eres Señor Aleluya Gloria a Dios Alabánzase a tu nombre Hermana Hágase el llamado Por favor En esta hora Santo Dios Si hay alguno Escuchando Si hay alguno De los que está viendo En este momento Que el Señor Ha tocado tu corazón Yo te hago el llamado En esta hora Si tú quieres aceptar Al Señor Tú puedes llamar En esta hora Si tú quieres Abrirle la puerta De tu corazón Al Señor Y pisotear Con tus pies Al diablo Tú lo puedes hacer Porque el Señor Te ha dado autoridad Para que lo hagas El Señor No te quiere ver Más tirado Donde está Levántate Levántate En el nombre de Jesús Tú quieres aceptar Al Señor En tu corazón Tú puedes repetir Estas palabras Conmigo Aleluya Señor Jesús En esta hora Padre amado Vengo delante De tu presencia Padre Entregándote Todas mis rebeliones Padre Entregando Padre Mis pecados Que he cometido Señor Y te pido Padre amado Que desde este momento Dentre a mi corazón Señor Y que pongas paz Y que pongas amor Señor Y que me liberte Señor De donde el enemigo Me tiene atado En esta hora Señor Yo te lo pido Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Yo te recibo En mi corazón Y escribe mi nombre En el libro De la vida Aleluya Si tú hiciste Esta oración Conmigo Tú puedes llamar Tú puedes llamar En esta hora Llama Mi amigo Mi hermano Que me escucha Y si tú no sientes En llamar Hazlo tú En tu oración íntima Con el Señor No necesitamos Saberlo nosotros Pero si tú quieres Llamar Para la gloria Y honra Del Señor Lo puedes hacer En esta hora Si se encuentran Lejos de nosotros Yo les recomiendo Que busques Una iglesia Donde se predique La sana doctrina Bendito sea el Señor Y congregues En este lugar No quiero irme Sin antes Darles palabra A la diáfora alemana Y quiero decirles Guten Abend Leute Y si tú no sientes Dios es Dios No hay No hay No hay No hay No hay Pero Dios Es siempre En la otra Siete Bien Debojen Y si tú no sientes Hoy No hay 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 Aleluya Santo Maravilloso El nombre Señor Gloria a Dios Gente con llamada, se hacen de la vista larga Y siguen caminando como si nada Sé que esto te ha de estar doliendo, Padre eterno Cuando muchos lo que buscan es una posición Y para de llorar, porque yo sé la realidad Que son pocos los que en tu nombre, te hacían salir a pescar Deseo que el Señor, pescador de hombres Aunque tenga que dejar mi barca en la orilla del mar Deseo ser Señor, pescador de hombres No tendré miedo a la orilla del mar Es que conmigo va el capitán Deseo ser Señor, pescador de hombres Bendice tu pueblo Señor, bendice tu pueblo Señor Bendice tu pueblo de tal manera Que aunque la tierra se abra en dos Tu pueblo alzará la bandera